El acto de mostrar implica una serie de temores porque el hecho de mostrarse es mostrarse también por dentro. Hola, sí. No, no, Antonio no hace más muestras. Bueno, bueno, demasiado, demasiado elogio. Bueno, me considero muy halagado de encarar una muestra allí. Mirá, el negocio de las galerías hoy, el de tu tiempo fue otro tiempo. Hola. Para mí que se metan las alas por donde les convenga, pero que me lo manden por escrito. Y no estoy bien. Yo quería hacer una muestra desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? Una muestra en solo. Estuvo junto en la familia. ¿Sandra? ¿Qué es el seno? Yo, mi tío, mi mamá. A la mamá se le ocurrió un delirio. Me parece que está bien. Si no, ¿para qué está haciendo todo el tiempo las esculturas? No, no, no. Decirle a alguien, o a otro. No, no, no puedo. No, yo no lo voy a hacer. Buen día. ¿Hay alguien? Hemos decidido, los chicos y yo, que vamos a hacer una muestra. ¿De quién? Tuya, ¿de quién va a ser? Una muestra que es bastante grande, bastante importante. Estamos tratando de tener el apoyo de distintas empresas. ¿Dólares? Eso, 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 eso también. Bueno. Para ustedes, esto es una inversión. ¿Cómo, cómo, qué? ¿Quieres escuchar la misma escuta, la muestra, señor? Eso es un acaso total, pero... Me llaman. ¡El Museo! Señor, sigue haciendo esas mujeres desnudas. Claro. ¿Por qué siempre haces eso? Porque me piacciono, porco Dios.